Hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal, el día de hoy les traigo una reseña super interesante, ya tenía no sé como un mes o un poquito más que me había comprado las oval brush y quería hacerles una reseña a ver que me parecía, prácticamente me hice todo el maquillaje con las oval brush, obviamente lo que no me pude hacer es por ejemplo labios y el delineado de arriba y el delineado de abajo, fue todo, de ahí en más todo, absolutamente todo lo hice con las oval brush, utilizando cada una de sus formas para saber que tan funcionales eran y también las quise lavar para saber que tan durables o facilidad para lavarlas y bueno pues para no hacer este video tan largo y quieren saber que opine de esto, vamos a comenzar. Hola princesas, la primera brocha que vamos a usar será esta que es la más grande, voy voy a utilizar mi base agara, vamos a ver, llegó la hora de la verdad con estos brochas. A ver, a ver si es cierto que fueron o son tan buenas como las anuncian en Instagram. Yo tengo nada más uno chiquito, pero decidí comprar un set de cinco, pues para probarlo realmente, claro en rosa mi color favorito y la verdad es que si me gusta, la sensación o la textura que tiene es bastante buena, vamos a utilizar los pintores, lo único que tengo que decir es que es suavecito, pero el otro que tengo, tengo otro más chiquito, bueno aquí lo tengo, espérenme, es este, si es más suave en la cara, no al taco, porque al taco este es un poquito más suave. Es que no sé si para eso no es un poquito, bueno pues no la vamos a utilizar, no es. Oigan, si me gusta como difuminan los correctores, me parece genial, ustedes saben que con este corrector de Liger siempre, siempre, siempre batallo, porque es como que difuminito de difuminan y vean, me parece muy fácil, muy bien hasta ahorita, eh, muy bien. Yo estoy usando todo perfecto. Voy a poner de polvo, uno de Bisú que es compacto, vamos a ver, a ver, si también con el polvo nos puede llegar a servir muy bien. Creo que sí nos sirve, pero como que para la consistencia del polvo no me termina como de agrandar. Ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos, voy a utilizar una brochita, eh, solamente para poner un polvo básico. Trae, aquí trae uno como para difuminar y trae otros dos. Este y este. Este lo voy a usar para las cejas y este la verdad es que yo he visto que lo usan para el contour, pero como que no tengo ganas de utilizarlo para el contour. Este es un aquelito. Y vamos a poner uno, uno tajecito. Vamos a poner el Warm Soil, que es este, y después vamos a poner el Beaten Chocolate, que es este. Es de esta paleta de Ocalan. Vamos a tomar un poquito. Ah, como que la costa para la sombra. Es como que se ve que tiene un reguero. Este es un poco de fin, no se ve que tiene un reguero. Es que, no sé si le canse nada de un reguero, pero es que es una más mancha. Pero bueno, ahora vamos a ir con las cejas. A ver, déjenme... Y con... Y con... Y con... Soles. A ver, como que me quedo un poquito más. A ver. A ver, como que me quedo un poquito más. más precisión bueno, pues tampoco está como tan mal, ¿no? me podría dar un 8 a esto a ver, ahora llegó la hora de ponerme rubor, conturo, como le quieran llamar y le vamos a poner también, voy a poner un iluminador, voy a volver a utilizar esta, la de los correctores y a ver, vamos a utilizar, estoy utilizando la paleta de Pro Loops, este color que creo que es el marca no me parece del todo mal pero no, tampoco es algo como que me compensa al 100%, ¿saben? o sea es como un 70% creo que en este me compensa un poquito menos a ver, voy a poner esto en este los iluminadores este me pareció bien, bastante bien déjenme, me hago los ojos, las pestañas y ahorita regreso para decirles redicto final y bueno princesas, este fue el resultado final de maquillarme con las drogas oval, les voy a ser muy honesta con mi reseña hubo cosas que me gustaron mucho, hubo cosas que no me gustaron en lo más mínimo pero vamos a compensar con las cosas que estoy me gustando me gustó mucho esta, que fue la más grande porque me llegó muy bien a lo que vienen siendo las hendiduras o así me dejó la base perfecta, que es como me gusta pude aplicar el polvo también con esta entonces me parece muy bueno lo malo, lo malo es que la lavé y no sé si alcancen a ver que se le salieron algunas brochitas entonces estas se las tengo que cortar y lo malo es que no se le logró quitar al 100% digamos lo sucio del maquillaje lo lavé como 3 o 4 veces y como podrán observar no se le logró quitar entonces este es un punto malo, muy malo porque a mi me gusta que mis brochas se vean limpias y aunque yo sé que está lavada porque incluso ahorita me tomé el tiempo de lavarlas no está seca, no se alcanza a ver de hecho si ustedes pueden ver ahí podemos que se le quito más la lavé con jabones distintos y nada entonces bueno en general todas me costaron mucho trabajo limpiarlas pero les voy a decir lo que me gustó de cada brocha esta me gustó mucho tanto como para los me gustó mucho para el rubor y los correctores me parece muy bien está un poquito más grande que la otra que yo tengo es cualquier cosita pero sí me gustó mucho estas tienen las cerdas un poco más abiertas que esta esta la tiene un poquito más compacta entonces esta es otra cosa que aparte esta para las sombras definitivamente no me gustó no me gustó nada porque la verdad es que siento que con una brocha normal podría trabajar mucho mejor mis sombras me puse unas sombras súper sencillas porque precisamente no tenía como lo suficiente dos o tres de estos para hacerme un buen difuminado pero sin embargo la verdad es que esta sí no me gustó tendré que buscarle otro uso porque me parece que este no es el adecuado a lo mejor para difuminar también puede servir pero se me hace muy chiquito su tamaño entonces ese es muy importante este realmente no tengo una idea muy clara de para qué es sin embargo les puedo decir que yo lo utilicé para el iluminador y me pareció fantástico me gustó mucho, es que como que no sé, me picó un polvito y ando así como que con el moco pero bueno me gustó bastante para el iluminador aunque no sé si tenga yo este con este he visto que ponen, les digo que los correctores este para hacer las perfilaciones pero yo lo utilicé para eso y me pareció bastante bien este lo utilicé para la ceja y no fue mi favorito sin embargo tampoco puedo decir que me desagradó totalmente como fue el caso de este este sí me gustó a lo mejor es nada más cuestión de práctica y precisión empezaré a usar un poquito más estas brochas como para ver qué tanto provecho les puedo sacar en general les puedo decir que no me arrepiento de haber comprado el kit de 5 sin embargo ahora que lo veo si no, a lo mejor no hubiera tenido el mismo provecho si hubiera sido un kit de 10 porque trae dos de estos que sí te sirven para la cuestión de que uno los correctores otro los rubores etcétera etcétera pero también trae otros dos de estos y otros dos de estos entonces es como mmm no o sea nada más es para que te puedas hacer toda tu cara sin tener que usarlo para la misma cosa o perdón para diferentes cosas entonces creo que mi inversión fue buena porque este no me salió nada caro me salió como en 250 pesos y me gustó entonces bueno como reseña general les puedo decir que si me preguntan que si se los recomiendo si si se los recomiendo si lo compran compren uno de 5 que fue lo que a mí me funcionó me gusta mucho el terminado que me dejó en el maquillaje entonces bueno pues eh... yo le digo que sí no se olviden princesas pasar a mi otro canal de vlogs que por uno de estos dos lados debe de estar apareciendo una esperita y estar en contacto en mis redes sociales si quieren ver un tema en específico o una reseña de una marca en específica serían muy amables si me dejan aquí abajo su comentario o me dan manita arriba para saber que les están gustando los videos mis redes sociales en la fanpage es Makeup Daphne al igual que en Instagram y solamente en Twitter es Makeup Daphne6 eh... de vez en cuando subo Snapchat entonces el Snapchat es Daphne-Santiago y no se olviden de pasar a mi canal de vlogs que es Daphne and Mr. Picker les mando muchos besos mis princesas y nos vemos hasta la próxima